Hola Juli, querido, ¿qué me querías preguntar? Estoy dormido, estoy dormido, estoy dormido. ¿Cuántos grados acercas en Qatar ahora? 22, 23, pero después bajas la temperatura. A fresquito, a fresquito. Y hay mucho viento. Mirá como me dejó la garanta del aire acondicionado. Recuperar, te necesitamos. Escuchame una cosa, vamos al detrás de escena, está todo el mundo hablando de andá para allá bobo. Sí. Bueno, vamos a contar la historia, porque vos estabas justo en ese momento y te sorprendiste, y lo único que atinaste a decir es, tranquilo, tranquilo, a ver, contá lo que viviste, ¿cómo fue la situación? Mirá, después del partido, lo hablaba con un amigo, en el vestuario ya se estaban puteando entre los jugadores de Países Bajos, los holandeses y los argentinos, todos, ¿eh? No solamente Messi, todos, todos. Van Dijk de un lado, Otamendi del otro. Y yo decía, un amigo, te juro, parecía un Lanús Banfield en la Fortaleza Granate, pero impactaba mucho más porque era... Un nul central. Claro, exactamente. En el plazón de la cancha. Era un nul central, tranquilamente, pero impactaba un poco más porque lo veías a Van Dijk con Otamendi, por ejemplo, es un jugador de élite. Bueno, en... El enojo de Leo empezó porque durante... En realidad la provocación fue en la tanda de penales. Durante todo el partido estuvo picante, pero fue en la tanda de penales. Ahí los holandeses los bardeaban a los argentinos cuando querían agarrar pelota. Entonces se quedó caliente Messi. Y después de que fue a buscar a Van Gaal, porque según ellos había bokeado antes del partido, el 19 que fue el que más los bardeó, Wigert, el que hace los goles, en el túnel se acerca a Messi, le pide la camiseta. Cuando le pide la camiseta, Messi se rechicló. Está muy bien. No, está muy bien. Lógico. Me insultaste todo el partido. Ahí es donde se empezó a calentar. Le empezó a decir algo, 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 algo. El holandés no entendía, se quedó en medio y ahí es cuando se empezó a calentar. ¿Puteaba? No, el holandés se quedó así, y Messi, claro, puteaba. ¿Lo puteaba? Y puteaba mucho más antes que lo que fue la nota. La nota ya se había tranquilizado. Aparte sabía que estaba frente a la cámara y no podía insultar. Sí, pero Leo fue la primera nota que nunca me registró. Estaba tan caliente que no me miró en ningún momento y no me escuchaba las preguntas. Yo le pregunté por el pase... O sea, respondió cualquier cosa. Escuchame, le pregunté por el pase imposible que le puso a Molina, me habló de Van Gaal. Le pregunté por el gol de Lautaro, me habló del árbitro. No pude entrevistarlo, pero en un momento cuando estaba... Respondé lo que quiera, Leo. En un momento cuando estábamos al aire y él seguía caliente, por eso le dije, Leo, tranquilo, porque aparte había mucha gente de FIFA ahí y no sabés qué puede pasar. Más que nada porque es él también, obvio. Pero bueno, un recuerdo que va a caer para siempre. O sea, pero andá para allá, Bobo, es contra... Wigors, el 19. Pero había boqueado antes. Porque la gente dice, ¿por qué se calienta? Boqueó todo el tiempo. Sí, no, no. Los jugadores argentinos estaban calientes porque ellos habían boqueado. Y cuando se queda parado y lo miraba así de lejos, un cambio malo, ahí es cuando Messi le dice, andá para allá, andá para allá. ¿Ya tenés la remera? ¿Andá para allá, Bobo? No, pero seguramente me haga una. ¿Vas a hacer una? Me voy a hacer una. Una que diga, andá para allá, Bobo. Dice, por abajo. Y tranquilo, Leo, más abajo. Claro, tranquilo, Leo, ya tenés. Tenés varios memes. Hay tazas, mates, tatuajes, uno se hace un tatuaje, en serio, una canción. Escuchame, ¿qué negociita podemos hacer acá de Qatar? ¿Qué podemos hacer? ¿Una remerita de acá? Agarramos algún jeque, diga, que hagas, no sé. Las túnicas. Las túnicas, joder. Está para allá, un turbante que diga, está para allá, Bobo. Pero es una de esas frases, bueno, vos lo viviste mejor a Diego, pero que son momentos que van a quedar seguros. Porque te acuerdas de lo que dijo, de lo que dijo, obvio. Nos vemos, Julio. Un abrazo. Chau.